Trabajando mucho este fin de semana con muchas actividades sociales. Hemos estado, como lo hemos hecho para las PASO, semana a semana presentando distintas áreas de trabajo. La semana pasada presentamos deporte, presentamos el área de desarrollo económico. Para esta semana, el día miércoles, está previsto la presentación del área de jardines municipales, que ahí tenemos un grupo de maestras que vienen trabajando ya hace un tiempo y van a presentar sus conclusiones. Hemos invitado no solamente al sector educativo municipal, sino también a todas aquellas personas que están relacionadas, a los auxiliares de los jardines municipales, que también vienen con un reclamo desde hace muchísimo tiempo. Y el día jueves, ahí junto con Carlos Inocenti, que encabeza nuestro equipo de lo que vendría a ser Hacienda, vamos a estar presentando algunas medidas con las cuales nosotros pretendemos sacar el municipio adelante. En el caso de la fiesta del río, más que una fiesta, tiene que ver con la concientización de la importancia que tiene este gran recurso natural, que es el río Chubú para Rawson, y que siempre, históricamente, Rawson le da a la espalda. Creo que hay que aprovecharlo mucho más por el turismo, por la recreación de los vecinos, porque además se realizan un sinfín de actividades náuticas durante el verano, más allá de la falta de infraestructura en el sector. Es muy visitada esta zona. Y también lo más importante es revalorizar y darle mucho más valor a lo que tiene que ver a la historia de la pesca y del puerto, porque vamos a hacer varias actividades paralelamente con esta fiesta, que tiene que ver con la inauguración de un museo en un edificio histórico, en el corazón del puerto, que es donde estaba el ex Barra de la Sirena. Ahí vamos a estar inaugurando el Museo de la Pesca, con elementos y material fotográfico que han acercado las familias más importantes en la historia de la pesca de nuestra ciudad.